Dirección de Cultura y Deportes de la ONCE Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio Audesc destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio Audesc establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. La vida es bella. Año 1999. Color. Autorizada para todos los públicos. Miramax Internacional Cheki Gori Group Mario y Vitorio Cheki Gori presentan Un hombre se aleja en la niebla Esta es una historia sencilla, pero no es fácil contarla. Como en una fábula hay dolor, y como una fábula está llena de maravillas y de felicidad. Areccio, Italia 1939 Dos hombres en un coche descapotable Yo canto lo que veo y en nada me detengo Aquí me tienes, caos, aquí está, esclavo Y él me responde, bravo, mándame pues, señor Ahora al fin soy libre, no quiero las caricias Porque la embriaguez de mí ya se apoderó A todo estoy dispuesto, los trenes parten llenos Se han roto los frenos, ya no resisto más Se han roto los frenos, se han roto los frenos ¿Me he captado? No, no, se han roto los frenos de verdad ¡Ah, frena! ¿No estaba recitando la poesía? ¡Frena! Pierden el control ¿Cómo quieres que frene? ¡Cuido! ¡Vamos! Salen de la carretera y recorren un prado ¡Vamos a matar! ¡Cuido! ¡Armala! Roberto Benigni presenta ¡Armala! Vuelven a la carretera tras dos carabineros en moto Los habitantes de Arezzo esperan la llegada de autoridades Aparecen los motoristas y el coche de Benigni que gesticula con el brazo en alto ¡Hay un montón de gente ahí! ¡Apartaos! ¡Resto! ¡Resto! ¡No tenemos frenos! ¡No tenemos frenos! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡No tenemos frenos! ¡Apartaos! 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 ¡Fuera! ¡Apartaos! ¡Fuera! ¡Apartaos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Apartaos! Los espectadores devuelven el saludo fascista El coche sigue de largo La vida es bella Llegan las autoridades, un general muy bajito y una matrona con una enorme pamela Se paran ante el gentío que ha invadido la calzada En una granja los dos hombres están bajo el coche Vete a pasear diez minutos, ¿eh? Que si no, no vamos a llegar ni mañana ¡Ah! Mira, he encontrado el tornillo de antes, ¿lo quieres? Ah, sí, gracias, dámelo, venga ¿Qué más quieres ahora? Nada, nada, dame solo diez minutos Bueno, pues como quieras Si no, vamos a llegar a medianoche Pero el tornillo, ¿qué hago? ¿Lo quieres o no? No, no, no lo quiero ¿No lo quieres? No, solo quiero estar cinco minutos solo Bueno, pues te dejo solo Vale, muy bien Roberto Benigni, Nicoleta Braski, Justino Durano y Sergio Bustrick Vaya, qué calor Oye, ¿qué? Si encuentro el tornillo, ¿lo tiro? No, solo dame diez minutos Dirección de Roberto Benigni Iré a lavarme las manos Muy bien Una niña observa la escena ¡Hola, muñeca preciosa! ¿Cómo estás, eh? ¿Qué estás haciendo? Mira todo lo que hay aquí ¿Quién lo ha puesto ahí, tu mamá? No, la señora ¡La señora! ¡Caramba! ¿Es día de mercado? Pero si es una maravilla Se puede comprar cuánto vale, cuántos años tienes ¿Y tu mamá? Pregunta demasiadas cosas ¿Cómo te llamas? Eleonora Pues es un placer, Príncipe Guido ¿Príncipe? Soy un príncipe, ¿no lo sabías? Todo es mío, todo esto, todo mío Es el principio del principado del príncipe ¡Ja! A este sitio lo llamaré... Addis Abeba Lo cambiaré todo Echaré las vacas y traeré camellos Cambiaré las gallinas por avestruces ¿Avestruces y camellos? Y también algún hipopótamo, Eleonora Adiós, me voy porque tengo una cita con la princesa ¿Cuándo? Ahora Una muchacha cae desde el granero Guido corre a ella y caen sobre balas de paja ¡Buenos días, princesa! ¡Dios mío, qué susto! He estado a punto de matarme No le habré herido Mi vida había estado mejor ¿Siempre sale usted de casa así? Quería quemar un enjambre de avispas y me han picado Menos mal que llegó usted ¿Le ha picado una avispa? ¿Aquí? Permítame, no se mueva, princesa Que... Guido le chupa la rodilla Es peligrosísimo ¿El veneno de avispa? Hay que eliminarlo Estírese, tardaremos una media horita Ya ha pasado, gracias 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 ¿Así? Se levantan ¿Le han picado en alguna otra parte? No, gracias Pero qué bello lugar Es un lugar magnífico Vuelan las palomas Las mujeres caen del cielo ¿Me voy a establecer aquí? Es todo suyo Quiere llenarlo de camellos y avestruces Es un príncipe Exacto El príncipe Guido A su servicio, princesa Ahora voy Muy bien, entonces adiós ¿Cómo puedo darle las gracias? No tiene importancia Si se empeña en darme las gracias Me llevaré unos cuantos huevos Para hacerle una buena tortilla A mi escudero esta noche ¿Puedo? Disponga de lo que quiera Es todo suyo Gracias Cojo dos, tres, seis ¿De acuerdo? Haré una hermosa tortilla Hasta la vista, Eleonora Mis respetos, princesa Hasta la vista Aquí me tienes, Nubalari Esta noche cenaremos tortilla Esto se va a llenar de camellos y de avestruces ¿Eh? Guido sube al coche Ya de noche Llegan a una ciudad de provincias ¿Pero dónde está esa casa? A ver, gira la izquierda, la izquierda Casi hemos llegado Es de ahí mismo ¿Y tu tío va a dormir con nosotros? ¿Qué tío? No, hombre Vive en el hotel desde hace más de 30 años En el hotel Y nos presta la casa La utiliza como almacén Mete de todo Eh, es ahí Ya hemos llegado Frena, frena ¿Lo ves? Es Robin Hood, el caballo de mi tío La calesa de mi tío Y la casa de mi tío Todo es de mi tío Van hacia un caserón Tío, ya hemos llegado Corre, que se ha hecho muy tarde Ya hemos llegado, tío Llegamos tarde porque se ha estropeado el coche Tres hombres salen corriendo Corre, que se ha hecho muy tarde Tranquilo ¿Quiénes son esos? Tío, tío, tío Levantan al tío ¿Qué ha pasado? Bárbaros ¿Pero qué ha pasado? ¿Quiénes eran? Nada, unos bárbaros ¿Por qué lo has gritado? El silencio es el grito más fuerte Pero venid aquí Es tu amigo el poeta, ¿verdad? Sí, me llamo Ferruccio También soy tapiceo Ah, bien, bien Bueno, aquí os tendréis que adaptar Es un viejo almacén Esto está lleno de trastos inútiles Fruto de una vieja pasión Que también resultó ser inútil Virgen Santa ¿Pero para qué sirve todo esto? Os podéis quedar tanto tiempo como queráis El oficio de camarero no es fácil, te aviso Aquí está la cama La leyenda cuenta que aquí durmió Garibaldi No hay nada más necesario que lo superfluo Oh, bárbaros El ayuntamiento está en la calle Sestanti A la derecha de los suportales Puedes ir mañana Aquí está el baño Equipado con el oportuno invento de Monsieur Viday Y aquí hay algunos libros Entre ellos La vida de Petrarca Escrita por Lorenzo Paolino La cocina está ahí Y aquí un velocípedo vulgarmente llamado bicicleta Solo hay que hinchar las ruedas Es tarde, debo volver al hotel Solo hay una llave No la perdáis Está colgada en la puerta Qué placer volver a verte Aquí estoy, Robin Hood Se quedan boquiabiertos Qué tío Al día siguiente Qué maravilla, mira Qué maravilla Perrucha, te lo había dicho, ¿eh? Estamos en una ciudad Puedes hacer lo que quieras Aquí somos libres Si quieres hacer una cosa, la haces Mira qué belleza ¿Quieres desahogarte? ¿Quieres gritar? Pues grita Perrucha salta como loco Pero, ¿estás loco? Aquí estamos en la ciudad Aquí no puedes hacer lo que quieras Como en el campo ¿Qué he hecho? ¿Cómo que qué has hecho? Gritar tres horas como un condenado Aquí no se grita Este es el centro de una ciudad ¡Aquí, la llave! La llave cae desde una ventana No se preocupe ¿Lo ves? Nada de gritos En un local Hazme caso Si te quitases la poesía de la cabeza Harías feliz a tu padre Y ganarías más dinero que él ¡Bravo, Reste! Es lo que siempre le digo Tienes que sentar la cabeza, Ferrucho ¡Oh, qué sombrero más bonito! ¿Puedo? ¿Cómo me queda, Ferrucho? Bien ¿Te quedas? ¿Cómo me queda? ¿Me queda bien? Muy bien, pero es el mío ¿Y cuándo empiezo yo a trabajar? ¿Ya tendrías que estar en ello ahora mismo? Coge este sillón Y mételo dentro del taller ¿Ese? Este, este Y ándate con cuidado Haz el favor Muy bien, pues me voy al ayuntamiento Saludos y hasta pronto Adiós y No hagáis ninguna tontería Porque estos son malos tiempos Pero que muy malos Muy malos, ¿eh? Muy malos Porque usted ¿Cómo piensa políticamente? ¡Benito! ¡Adolfo! ¡Estáos quietos! Los niños obedecen ¿Qué decías? No, decía que Decía ¿Cómo le van las cosas? Vaya Bueno, pues hasta ahora Cuidado No vayas a romperle las patas Este sillón es muy delicado Adiós Adiós Guido cambia el sombrero y se va Ha salido con la suya Se ha llevado mi sombrero Pero ya lo atreve ¡Benito! ¡Te la vas a ganar! En el ayuntamiento Eh, quiero dar todos los pasos legales Para abrir una librería ¿Los trámites? ¿Se tarda mucho tiempo? Años Entonces mejor que abramos un expediente enseguida Primero tiene que presentar una instancia Que debe firmar el jefe de sección Entonces ¡Oh, oh! Dios mío ¡Oh! Casi hago una tortilla Son los huevos de ayer Ya no me acordaba Menos mal que no se han roto Escribe, escriba El abajo firmante Oreciche Guido Solicita la apertura de una librería Pero ahora no lo puede firmar Allí está, allí está, allí está El jefe de sección A ver, ¿qué ocurre? Necesito una firma suya para abrir una librería mía Señorita, ¿qué ocurre? Señor Rodolfo, ya se lo he dicho, pero él ha insistido Solo una firmita de nada No, no, ahora no puedo Dentro de una hora viene el sustituto Hable con él Pero señor Rodolfo, solo es una firma Es un momentito Aquí cerramos a la una ¿Lo ha entendido? Pero si es la una, menos diez Pues reclame El jefe se va Diego tira un piezo que cae sobre el jefe Baja, el jefe deja el sombrero sobre un coche Guido mete allí los huevos Se pone el sombrero Los huevos se rompen Guido huye Roba una bicicleta Baja descontrolado hacia la plaza Empiste a la chica de la granja y caen al suelo Eh, buenos días, princesa ¿Quién sabe si algún día nos encontraremos de pie, eh? Bueno, perdóneme, pero ahora me tengo que escapar ¿Eh? Hasta pronto, hasta pronto, princesa Sale corriendo ¡Hasta pronto! Ella sonríe Guido entra en el lujoso salón del hotel Sentado en una mesa le espera a su tío, jefe de camareros Pollo Muy fácil El pollo se sirve entero, con el dorso sobre el plato ¿Me lo corto? Por supuesto Primero inmovilizo el pollo clavando la hoja del cuchillo bajo el ala y arranco el muslo Después corto la carne a lo largo de la línea del esternón Fuera las alas y pechuga, fuera la piel La langosta ¡Fácilísimo, tío! A ver, la langosta, la langosta Clavo el ala bajo el muslo, fuera el muslo Clavo la langosta, arranco la... La langosta es un crustáceo, la langosta es un crustáceo Fuera el capa, el caparazón de crustáceo Fuera el caparazón y... Fuera las antenas, no se comen las antenas de la langosta Fuera las antenas, fuera, fuera la langosta O sea que ya no queda nada La langosta se ha terminado, pero tenemos un pollo buenísimo ¿Quiere pollo? No, no me acuerdo de la langosta, tío La langosta se sirve tal como sale de la cocina No precisas tocarla Demasiado fácil, por eso no me acordaba Porque las cosas fáciles me las he saltado para... Continúa ¡Comportamiento! En espera, firme, así Camarero, sí, ta, ta, ta Vuelta, ta, posición de espera Camarero, sí, ta, ta, pum, vuelvo, pum Camarero, sí, ta, ta, vuelvo, pum, dum Camarero, sí, ta, ta, vuelvo, pum, dum Ya está, o me llamarán todos a mí Habrá más cabaneros, ¿no? No estaré solo Porque si no... La reverencia, la reverencia Facilísimo, a ver Hay que... Hay que inclinarse hacia abajo Hay que ir bajando, así Unos 45, como una botella de champán Unos 40, unos 45 50 grados 55 o 90 grados Un ángulo recto 180 Oye, tío, hay que inclinarse 180 grados ¿Es así? Fíjate en los girasoles Se inclinan al sol Pero si ves alguno que se ha inclinado demasiado Significa que está muerto Tú estás sirviendo, pero no eres un siervo Servir es el arte supremo Dios es el primer servidor Dios sirve a los hombres Pero no es siervo de los hombres No había ningún botón, eh, tío No va ningún botón ahí, Bobalicón Tengo que devolverle el coche a mi padre Lo necesita Ya se lo devolverás dentro de un mes, hombre No, se lo tengo que devolver pronto ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Willy y Ferruccio están tumbados en una gran cama Ferruccio Ferruccio ¿Qué pasa? ¿A qué hora es? ¿Cómo que qué hora es? ¿Estabas durmiendo? Pues claro que dormía Hace un segundo me has preguntado una cosa Te has dado la vuelta y ya dormías ¿Cómo lo has hecho? Es por Schopenhauer ¿Por Schopenhauer? Schopenhauer dice que con la voluntad se puede hacer todo Yo soy lo que yo quiero En este momento quería ser alguien que duerme Y me he dicho duermo, duermo, duermo Y me he dormido Guido mueve los dedos Qué sencillo, eh Para que no lo pruebas Duermo, 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 duermo Pero no muevas las manos que no eres un prestidigitador Es cuestión de la mente Es serio y lleva su tiempo Venga, lo hablaremos mañana Buenas noches Bueno, está bien, pero... Despierta Despierta, despierta, despierta Despierta, despierta ¿Qué? ¿Pero qué haces? Funciona de verdad ¿Qué funciona? Schopenhauer ¿Sabes qué estaba diciendo? Justo antes de que te despertaras Despierta y ¡ta! Te has despertado de golpe Es increíble esta teoría ¿Cómo es posible que funcione? Pues porque me estabas gritando Despierta en la oreja Por eso me he despertado O sea que lo tengo que decir flojito No lo tienes que decir para nada Ah, para nada Te acuerdo Es una cosa profunda de la mente Vale En la calle Tranquila, hombre ¿Por qué corres tanto? Ya te he dicho que es tarde Vale ¡María! ¡La llave! La tira Me mueve, ¿eh? Cada mañana le tira la llave Casi me mata ¡Oh! ¡Mírala! Es la maestra ¡Qué guapa es! Esta noche he vuelto a soñar con ella Ven, ven Te la voy a presentar No, no puede ser ¡Quieto! ¿Pero qué pasa? ¡Quieto! No te muevas, no te muevas, Ferruccio ¿Es aquel tipo del coche? Sí Aquel es el cabezota de los huevos El funcionario del ayuntamiento Si me ve, me mata ¡Quieto! ¿Qué hace? ¿Lo veis? Está hablando con ella ¿Y qué le dice? Yo qué sé ¿Y yo qué sé? ¿Qué hace? La saluda y ahora se va ¡Quieto! Tiene un coche igual que el mío A mí que me importa Mira, ahí viene ¡Quieto, quieto! No te muevas, no te muevas Si me ve, me mata aquí mismo ¡Quieto, Ferruccio! Guido está escondido tras Ferruccio ¡Buenos días, princesa! ¡Oh, Dios! ¡Es usted otra vez! ¿Cómo lo hace? Esta es la princesa que me cayó del cielo entre los brazos ¡Ah! Ese es el que te chupó el muslo cuando aquel insecto... Sí Y nos encontramos siempre así Él aparece de improviso Bueno ¿También podríamos organizar los encuentros esta tarde a las ocho? No, es más bonito así Andando, Dora Llegas tarde a la escuela Espero volver a encontrarle inesperadamente ¡Adiós! ¡Adiós, princesa! ¡Adiós! ¿Has visto? ¡Qué guapa! ¿Le gusta que nos encontremos inesperadamente? Sosteniendo una bandeja Guido se acerca a un cliente sentado No, no me lo creo Sí La oscuridad ¡Oh! Eres un genio Más soy grande y menos me des Solución La oscuridad Bellísima ¿Inventó usted esta adivinanza, doctor? No Pero tú la has resuelto en cinco minutos y yo tardé ocho días La oscuridad Aquí tiene Salmón Ensalada y una copa de vino blanco A ver si resuelves esta, Guido Con su permiso Me toca a mí Me la enseñó mi padre cuando yo era un niño Blancanieves empieza a cenar con los enanitos Lo que le servirá a continuación es lo mismo que tardará en hacerlo Es muy refinado Lo quiero resolver ahora mismo Primero coma o se le enfriará El tiempo apremia es demasiado tarde Pero hombre ensalada salmón vino blanco es ligero Blancanieves come con los enanitos Se acerca el maître Guido Sí ¿La cocina está cerrada? Ya no queda nadie ¿Por qué? Ha llegado un señor de Roma del ministerio Le apetece cenar La cocina está cerrada Lástima Te habría dado una buena propina Queda abierta la cocina Adelante Guido indica una mesa vacía al nuevo cliente Por favor Gracias Se acerca a la mesa del doctor Doctor de verdad no va a comer nada No, no Vuelve a la otra mesa Los enanitos Buenas noches Ya sé que la cocina está cerrada Quizás alguna cosa fría Lo que encuentre Aquí todo es de primera Escoja usted Algo ligero Muy bien Pues tenemos carne Un buen bistec Braseado O bien cordero Riñones Hígado frito Y rebozado O si no Pescado 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 Bien Pues tenemos Un rodaballo Algo grasiento O bacalao bañado En salsa Al gran marnier Si no Un salmón magro Y... Un salmón Perfecto ¿Guarnición? ¿Hay guarnición? Oh, por supuesto Tenemos setas Muy, muy fritas O puré de patatas Mantecosas A la mantequilla De Nancy Con bechamel Esponjosa ¿No tendría Un poco De ensaladita Ligera Ligera Si no Nada ¿Una ensaladita Ligera? Vaya Porque las setas Muy, muy fritas Eran De verdad Excepcionales O sea que Pondremos Una ensalada Ligera Salmón magro Y una copita De vino blanco Perfecto Lo más rápido Posible Por favor Hare lo que pueda Se aleja Recoge la bandeja De la mesa Del doctor Y la deposita Frente al funcionario Así está El hombre mira Ha asombrado Su reloj El doctor Se va Lo que les servirá A continuación Es lo mismo Que tardará En hacerlo ¿Justo? Justo Blancanieves Y los siete Enanitos Buenas noches Doctor Buenas noches Genio Blancanieves Y los siete ¿Qué dice De Blancanieves? ¿Está borracho? Es una adivinanza Siete segundos ¿Adivinar siete segundos? No Siete segundos Es la solución Blancanieves Sirve a los enanitos Los enanitos Son siete Y ya están comiendo El primer plato Por lo tanto Blancanieves Les servirá Siete segundos El doctor Lasinger Es médico Un hombre muy serio Pero le obsesionan Las adivinanzas Apuesto Seguro que no duerme Por la noche Ya lo veo Perdone La escuela Francesco Petrarca ¿La escuela elemental? Es una preciosa escuela Allí enseña una amiga mía Está aquí al lado ¿Por qué? Bien Podré dormir Media horita más ¿Por qué? ¿Mañana por la mañana Debe ir a la escuela? Sí Me esperan a las ocho y media Guido ve sobre la mesa Una banda tricolor El gimnasio de una escuela Niños Silencio por favor Estad atentos Pronto llegará El inspector de Roma Dejadme en buen lugar Escuchad todo lo que diga Atentamente Y en silencio Dirá cosas muy importantes De nuestra bellísima patria Señora directora Señora directora Ha llegado el inspector ¿Cómo? Ya está aquí Llega antes de la hora Roberto Siente En pie El que aparece es Guido Con la banda tricolor Cruzándole el pecho Dora le mira Boquia abierta Buenos días Princesa Buenos días Señor inspector Yo soy la directora Y estos son algunos profesores ¿Cuántos años hace que enseña En este distrito escolar? Dieciséis ¿Y usted sigue el programa didáctico Del curso ministerial de este año? Sí ¿Ha leído la circular Que he mandado sobre higiene infantil? Claro Adora ¿Qué hará el domingo? ¿Eh? No, digo el domingo Es la fiesta de la Virgen Santísima ¿Qué hará? Pues ir al teatro ¿Ah? A ver qué Offenbach Cierto ponen Offenbach Sí Entonces Muy bien Entonces Le doy las gracias Y hasta otra Solo he pasado por aquí Para... Lo sabemos El señor inspector Como sabéis Ha venido de Roma Para hablarnos Del manifiesto de la raza Elaborado por los más Preclaros científicos italianos Él Y para nosotros Es un honor Nos demostrará Que nuestra raza Es una raza superior La mejor de todas Sentaos pequeño Por favor Inspector Nuestra raza Es superior Claro, claro Gracias Nuestra raza Es superior Por eso he venido Desde Roma Ahora Esto Para deciros Lo que ya sabéis Pequeños Que nuestra raza Es superior He sido personalmente Seleccionado Por los científicos Racistas italianos Para poder demostraros Hasta qué punto Nuestra raza Es superior Y por qué Pequeños He sido elegido Por ellos Salta sobre una mesa ¿Hace falta decirlo? ¿Habéis visto A alguien más guapo Que yo? ¿Habéis visto jamás A alguien más guapo Que yo? Justamente Se ha hecho el silencio Tenéis ante vosotros A alguien de la raza superior Aria purísima Pequeños Empecemos con una cosa Que a algunos Les parecerá sin importancia La oreja Aquí tenéis Fijaos la perfección De esta oreja El pabellón auricular Izquierdo Con el lóbulo Pendiente final Mirad qué material Cartílago móvil Plegable Si encontráis Un par de orejas mejores Me voy ahora mismo Seguro Pero primero Las tengo que ver En Francia No han visto nunca Unas orejas así Pequeños Las razas existen ¿Y cómo? Pero continuemos Quiero que veáis Otra cosa Pequeñines Atención Llega el inspector ¿Ha dicho inspector? Inspector ¿De Roma? De Roma Guido en paños menores ¡El ombligo! ¡Ja, ja, ja! Mirad qué hermoso ombligo ¡Qué nudo! No se deshace Ni con los dientes Los científicos racistas Lo intentaron ¡Nada no se deshace! Es un ombligo italiano De pura raza Mirad qué gracia ¡Observad la musculatura! Ceps Bíceps Tríceps Mirad qué belleza Mirad qué caderas Taratatata Taratatatata Taratatata Taratatata ¡El ombligo! Sale por una ventana. Princesa, nos veremos en Venecia. En el escenario de un teatro se desliza una góndola con dos mujeres a bordo. Llevan elegantes trajes rojos del siglo XIX y enormes tocados a fuego. En un palco, Dora, su prometido y unos amigos escuchan. Desde el patio de butacas, Guido mira embelesado a la bella maestra. La mujer sentada al lado de Guido cree ser el objeto de su atención y le mira. Es que solo oigo por este oído. Guido mira nuevamente a Dora. Mírame, princesa. Aquí estoy aquí. Vamos. Mírame, princesa. Mírame. Aquí, mírame. Dora no desvía su atención del escenario. Guido mueve los dedos hacia ella. ¡Vuélvete, princesa, vuélvete! ¡Vuélvete, vuélvete, 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 princesa, vuélvete. Dora dirige su mirada hacia abajo descubriendo a Guido. En el patio de butacas, la vecina de Guido le mira sonriente y complacida. En el exterior del teatro llueve. Dora y su prometido están en el vestíbulo. ¿Tomamos un helado de chocolate? Sí, pero démonos mucha prisa, ¿eh? ¿Por qué? Ah, no te lo había dicho. A las ocho en punto debemos ver al prefecto. Nos ha invitado a cenar. ¿Dónde? En casa del prefecto. Dios, piedad, haz que no sea verdad otra cena con el prefecto. ¿También irá tu madre? El pleno. Bueno, podemos ir a cenar tú y yo y después pasamos a tomar café con el prefecto, ¿eh? No quiero verlos. Bueno, de acuerdo, muy bien. Le diría que no vamos. Saldremos solos tú y yo, ¿eh? Ah, buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, señor prefecto. Señorita, nos vemos más tarde en mi casa, ¿eh? Os espero a las ocho. A las ocho en punto estaremos allí. Gracias. Perfecto. El prefecto se va. Dora da una patada al prometido. ¡Ay! ¿Dónde está? No sé. ¿La has visto? La he perdido. Ah, estáis aquí. Buenas noches. Buenas noches. Mañana sé puntual, ¿eh? No llegues tarde. Sí, sí, señor Narva. ¿Has sacado del coche lo que te pedí? Sí, sí. Es de seda. No la estropees, ¿eh? Ándate con cuidado. Bello espectáculo. Magnífico, magnífico. Perdone, ¿aquella cortina la ha puesto usted? ¿Cuál, aquella? No, aquella la debe haber puesto mi colega. Guido cambia el sombrero y se va. ¡Oh, vuelto a cogerme el sombrero! Corre, vamos. Pero, ¿no ves cómo llueve? Ve tú a buscar el coche, por favor. Nos está dos pasos, mujer. Al doblar la esquina. Bueno, de acuerdo, espérame aquí. Pararé aquí delante y tocaré el claxon. Guido lo ha escuchado. Cerucho, dame la llave. ¡Tome la llave! Duro de casa con la del coche. Trae, trae, trae. Las llaves del coche. ¿Te has vuelto loco? Trae, trae. Mantén ocupado aquel al cabezón de los huevos. Entreténlo tanto como puedas. Nos veremos en casa. Adiós. Pero en el coche, Aila. ¡No corras! Guido llega con el coche. Enfadada, Dora monta sin mirar al conductor. Podrías haber venido a buscarme con el paraguas. Eres un mal educado. Mira cómo me he puesto en un segundo. Y además, si hay algo que me pone enferma, son las cenas con el prefecto. Ya está, lo sabía. Me ha cogido hipo. Siempre me coge cuando me obligan a hacer algo que no quiero. ¿Todavía no has comprendido que para hacerme feliz hace falta muy poco? Un buen helado de chocolate. Quizá dos. Un paseíto juntos y que pase lo que tenga que pasar. En cambio, tú... Le ve. ¡Buenos días, princesa! Pero es increíble. Dame una explicación. No, tú tienes que darme una explicación. Perdona, ¿eh? Me acerco hasta un granero y me caes entre los brazos del cielo. Caigo de la bicicleta y me encuentro entre tus brazos. Hago una inspección en la escuela y te vuelvo a encontrar de nuevo delante de mí. Y apareces siempre en mis sueños. Pero quieres dejarme en paz. Al parecer, te has vuelto completamente loca por mí, ¿eh? Está bien, lo comprendo, pero... Está bien, tendré que ceder. Has ganado. ¿Dónde vamos, princesa? ¿Vamos al mar? ¿Te gusta el mar, eh? Sí, sí, me gusta. Pero me esperan delante del teatro. Llévame allí. ¿Qué ocurre? Princesa, perdona. ¿Sabes cómo se acciona el limpia parabrisas? ¡Oh, Dios, frena! ¡Princesa! ¡Princesa, no se acuerda! Y chocan. ¡Oh, oh! ¡Se ha roto! ¿Pero cuánto tiempo hace que conduces? Yo, pues, diez minutos. Ah, pensaba que menos. La capota no se cierra. Y la puerta no se abre. Estamos... Estamos enterrados. Ahora salimos, princesa. Ahora lo arreglo. Y lo importante es que no te bajes. Ya está. Toma, protégete con esto, princesa. Un cojín. Vamos, ahora saldremos. Ya está. Ah, todo arreglado. ¡Listos! Sale del coche. Ven, princesa. Ven. Venga, princesa. Venga. La ayuda a salir. Dora pierde la trasera de la falda. Ya está. Todo arreglado. ¡Oh, falta, princesa! Un charco. Te mojarás los pies. Espera. Espera, princesa. Ahora verás. Aquí está. Guido saca un rollo de tejido del coche y lo despliega como una alfombra a escaleras abajo. Adelante, princesa. Pero, ¿dónde hemos ido a parar? Ya estuvimos aquí juntos otra vez. ¿Tú y yo? ¿Cuándo? ¿No te acuerdas? Era una noche que llovía. Y yo, con un cojín, te hice un paraguas. Fue una noche maravillosa. Agarré fuertemente el volante, bailé unos balses con él. Y cuando me paré delante de ti, me besaste. Baila alrededor de ella y ve su falda rajada. Princesa, llevas el culito al aire. Se cubre con el cojín. Depende de las personas. Mi padre era uno de esos. Era capaz de hacerme hacer cualquier cosa. Me comprendía, sabía cómo tratarme. Y yo caía como una tonta. Y le decía siempre, siempre, siempre que sí. Entonces, todos esos tesoros que escondes, esa concha, ese cofre secreto, hay un modo de abrirlo y que diga siempre que sí. Es más fácil de lo que tú piensas. Basta con la llave adecuada. ¿Y dónde está esa llave? Solo el cielo lo sabe. Ha escampado. O sea que, resumiendo, esa llave que hace que siempre digas que sí, debe hacerse venir del cielo. Exacto. Bueno, pues voy a probar y... Si la Virgen me la quisiera enviar, nunca se sabe. Probemos. ¡María! ¡La llave! Una vez más tiran la llave desde el primer piso. ¿Es esta? ¿Ya tienes que ir a casa? ¿Y el helado? ¡Eh! ¡El helado de chocolate! ¡Vamos ahora mismo! No, ahora no. ¿Pues cuándo? Eh, no lo sé. ¿Le pedimos al cielo que también resuelva esto? No, por caridad. Deja tranquila a la Virgen. No la molestes por un helado de chocolate. Eh, no, no. Es demasiado importante. No podemos decidir cuándo vamos a tomar el helado. Lo tenemos que preguntar. ¡María! ¡Manda a alguien para decirnos cuánto tenemos que esperar para tomarnos un helado de chocolate! El doctor se les acerca. Siete segundos. A Doras le cae el cojín al suelo. Después... Yo vivo aquí. He pasado un montón de veces por aquí. Siempre he pensado. ¿Quién debe vivir ahí? ¿Sabes que quiero poner la tienda justo aquí delante? ¿La librería? Sí, así nos varíamos todos los días. Bueno, adiós. Has sido muy gentil conmigo. Ahora voy a tomar un buen baño caliente. Ah, me olvidaba decirte que... Dilo. Que tengo unas ganas de hacerte el amor que no te puedes imaginar. Pero esto no se lo diré a nadie. Sobre todo a ti. Deberían torturarme para obligarme a decirlo. ¿A decir qué? Que quiero hacer el amor contigo. No una vez solo, sino cientos de veces. Pero a ti no te lo diré nunca. Solo si me volviera loco te diría que haría el amor contigo aquí delante de tu casa toda la vida. Corre. Te mojarás. Va a volver a llover. Princesa. Estás empapado. No importa, no. El traje no importa. El sombrero sí. El sombrero mojado me molesta. Si pudiera encontrar uno seco, pero... ¿Dónde encontrar uno? ¿Cómo era? Así es fácil. María, manda a alguien para que le ponga un sombrero seco a este amigo mío. El dueño del sombrero pasa por allí y hace el cambio. Dora ya cree en los milagros. Bueno, buenas noches, princesa. Hasta pronto. Guido toma el cojín y se marcha. En una recepción en el hotel, Guido cruza la sala con un huevo de avestruz en las manos. Esconde su cara tras el huevo ante el prometido de Dora. Camarero, ¿dónde están los lavabos? Al fondo a la izquierda. En su casa, Dora está en la cama. Si no te levantas ahora mismo, te juro por la memoria de tu padre... ...que no te volveré a dirigir la palabra. ¡En toda la vida! Dora abre los ojos. Voy a contar hasta tres. Y si no te levantas, te llevo por la fuerza. Uno. Dos. Y tres. La madre la destapa. Dora se levanta. Así me gusta. A propósito. ¿Sabes quién se casa? No. ¿Quién se casa? ¿No te lo he dicho? No. El cabezón de los huevos. El cabezón. ¿Con quién se casa? No lo sé. Aunque no creo que venga. Todavía no ha aparecido. Están todos esperándola. Guido. ¿Qué pasa? ¿Dónde te habías metido? ¿Qué ocurre? Tu tío. ¿Mi tío? Ha pasado una cosa grave. Ven, ven. ¿Dónde? Fuera, fuera. El caballo. ¿El caballo? Está pintado de verde. ¿Qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa, tío? ¿Es tu caballo? Pero, ¿qué burrada? ¿Pero qué le han hecho? ¿Le han maquillado? ¿Qué han escrito? Achtung, caballo judío. ¿Pero qué? Son los bárbaros. Los vándalos de siempre. Qué triste estupidez. Caballo judío. Anda, tío. No te lo tomes mal. Lo han hecho por... No, no lo han hecho por. Lo han hecho por... Te tendrás que acostumbrar, Guido. Pronto empezarán contigo. ¿Conmigo? Vamos, tío. ¿Qué quieres que me hagan? Como mucho me desnudarán. Me pintarán de amarillo y me escribirán... ¡Achtung, camarero judío! Venga, tío, venga. Oye, no lo sabía que este caballo era judío, ¿eh? Venga, vamos. Mañana te lo desmaquillo, ¿eh? No te preocupes. De momento, llévalo a las cuadras. Dora, Seria y su madre sonriente, ambas elegantísimas, hacen su entrada en el salón del hotel. Lo cruzan saludando a los invitados. Guido se acerca al salón. Ferruccio le intercepta. No, Guido, fíjate aquí, grita ahí. No. Dora. Espera, le daré una sorpresa. Guido se acerca sonriente a Dora, pero Rodolfo aparece. Dora, Dora. Hola, hola. Hola. Ven, que te quiero presentar a Fido Giovanardi. ¿A quién? A Fido Giovanardi. Guido ha cogido un florero escondiéndose tras él. ¿Guido? El doctor desde la recepción. Ah, doctor Lessinger, ¿dónde va? Un telegrama urgente. Parto inmediatamente para Berlín. Vaya. ¿Y esas flores? Ah, eso para usted, porque se marcha. Cogeré una. Se la llevaré a mi mujer. Una flor de Guido. Lo he pasado muy bien contigo, Guido. Eres el camarero con más fantasía que jamás he conocido. Gracias, doctor. Y usted es el cliente más culto a quien jamás he servido. Gracias. Adiós, doctor Lessinger. A propósito. Si pronuncias mi nombre, desaparezco. ¿Quién soy? Si pronuncias mi nombre, desaparezco. Desaparezco. ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? El silencio. Magnífico. Si pronuncias su nombre, desaparece. El silencio. La cena. Ya no digo en Berlín, sino en provincia, en Grevenek. En el tercer grado, fijaos qué problema les pusieron. Me acuerdo, porque me impresionó. Problema. Un demente cuesta al Estado cuatro marcos diarios. Un mutilado, cuatro marcos y medio. Un epiléptico, tres marcos y medio. Visto que la cuota media es de cuatro marcos diarios y que los pacientes son trescientos mil, ¿cuánto se ahorraría el Estado si estos individuos fueran eliminados, suprimidos? Dios mío, no es posible. Esa es la reacción que tuve yo, Dora. Dios mío, no es posible. No es posible que un pequeño de siete años resuelva un problema de este género. Es un cálculo complejo, con proporciones, con porcentajes. Se requieren unas nociones mínimas de álgebra. Es un problema de escuela superior para nosotros. ¿Qué va? Basta con una multiplicación. ¿Cuántos lisiados ha dicho que había? ¿Trescientos mil? Sí. Pues trescientos mil por cuatro, si los matamos a todos, nos ahorramos un millón doscientos mil barcos diarios. Es fácil, ¿no? Exacto. Bravo. Pero tú eres un adulto. En Alemania lo resuelven los alumnos de siete años. Verdaderamente es otra raza. Llega una tarta. ¡Ah! Buenos días, princesa. ¿Cómo has dicho? Buenos días, princesa. Lo pone en el pastel. Sonriente, Dora se pone de pie buscando a Guido entre las parejas de baile. Dora, Dora, ¿pero qué haces ahí parada? ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, venga! Rodolfo arrastra a Dora hacia la pista. Mientras bailan entre las columnas del salón, Dora sigue buscando a Guido con la mirada. Una lluvia de confética es sobre los bailarines. Las parejas se abren en círculo alrededor de los novios. Guido llega con una bandeja y se da cuenta de que Dora es la novia. Gracias. Solo unas palabras, porque ahora ya lo sabéis todos, y de hecho lo habéis sabido desde hace años. Dora y yo nacimos en la misma calle. Fuimos a la misma escuela y hemos tenido siempre los mismos amigos. Siempre hemos estado juntos. Dora es la mujer de mi vida y yo el hombre de su vida. Por eso hemos decidido casarnos antes de un año. Estáis todos oficialmente invitados. Será el 9 de abril en la Basílica de Santa María del Peregrino. Después lo celebraremos hasta el alba también aquí, todos nosotros, todos juntos, con el mismo buen humor. La madre de Dora sonríe. Guido camina alucinado con la bandeja en alto. Se besan. Guido tropieza y da una voltereta por encima de un sillón. Guido. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Bien. Estoy bien, estoy bien. ¿Pero quién ha puesto ese sillón ahí? ¿Has visto? Guido. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy bien. Estoy bien. Me sabe mal. No, pero si no me he hecho nada. Quiero decir que la chica y la señora Wichar. Y todo está dispuesto. Bien, no la dejes sola. Ya estoy bien, ya estoy bien. Tranquilos, tranquilos. Ya lo recojo. Ya os podéis ir. Gracias, gracias. Recoge los pasteles del suelo. Su tío se le acerca. Guido. Tío. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy bien. ¿Por qué me preguntáis todos cómo estoy? ¿Es que hay algo que no marche? ¿Algo raro? No, 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 no. No hay nada que no marche, no. Pero, 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 ve a la cocina. Muy bien. Guido. ¿Sí? A la cocina. Es que hoy lo han cambiado todo de sitio. Mira dónde he ido a poner la cocina. Guido lleva en alto la bandeja sin ver que en ella está el perrito de Ferruccio. Un amigo del novio. Adivina, adivinanza. Adivina quién soy. ¿Quién es? Soy yo. Hay que ver cómo has encontrado. Bruno. Señorita. Finalmente te conozco, Dora. Nunca nos había presentado. Tenía miedo el muy sinvergüenza. Ahora ya no te hará falta venir al burdel con nosotros. Perdonad si he interrumpido. Os deseo felicidad. Viejo sinvergüenza. Qué chico tan alegre. Es como un torbellino. Guido tira una bandeja. Cuidado. No ha sucedido nada. Ahora lo recojo todo enseguida. Dora se desliza bajo la mesa. Guido limpia. Princesa. ¿Tú también aquí? Eh. Se le acerca a Gatas y le besa apasionadamente. Llévame contigo. Dora vuelve a su sitio. Se sonríen. Guido se queda con el velo de la chica. El violista de la orquesta. Y ahora, señoras y señores, un soberbio espectáculo ofrecido por la dirección del gran hotel. La tarta etíope. Cuatro etíopes uniformados llevan a hombros una enorme tarta coronada por una vestruz de tamaño natural con un huevo en la boca. Incluso el tío de Guido aplaude emocionado. Los porteadores avanzan entre los aplausos y saludos fascistas. Colocan la tarta etíope detrás de los novios. Se encienden las luces. Por el fondo aparece Guido montado en el pintarrajeado caballo de su tío. Recoge una botella y se la ofrece al novio. Enhorabuena. Dora mira a su alrededor. Se decide, sube a la mesa y de allí a la grupa del corcel. El boquiabierto novio ve a Dora y Guido salir del salón. La botella se descorcha y el tapón golpea el huevo del avestruz. ¿Ese? El huevo se estrella en la cabeza del novio. Ese es el idiota de los huevos. Corre tras ellos. ¡Dora! ¡Dora! El tío de Guido bebe nervioso. Todos salen tras el novio. La madre de Dora se pone de pie con expresión helada. La pareja llega a la casa del tío de Guido. Llegan a la puerta. Guido se palpa los bolsillos. No, perrucho. La llave de casa la tiene él. ¡Maldito sea! ¡Se la llevó él! Un alambre. Si encuentro un alambre, la abro. Aquí hay uno. Soy un genio con el alambre. Mi padre me enseñó a trabajarlo. Cuando era pequeña me hacía todos los juguetes con alambre. A ver. Una. Dos. Dos. Ya está. Abierta. Mientras Dora ha desaparecido entre las flores y plantas de un invernadero cercano, Guido sonríe y la sigue, desapareciendo tras ella. ¡Josué! 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 Vamos, que mamá va a llegar tarde. Han pasado los años. Un niño sale del invernadero. Es que he perdido el tanque. Bueno, ya lo encontraremos. Venga, vamos. Súbelo aquí. ¿Dónde has dejado ese tanque? Está en las escaleras. Venga, te lo cojo yo. Sujeta la bicicleta. Yo cogeré el tanque de Josué. A ver dónde está ese tanque. Aquí. Venga, aquí tienes el tanque. Ahora nos vamos, ¿eh? ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Despacio! ¿Os habéis vuelto locos los dos? ¡Despacio! ¡Digamos tarde a la escuela, venga! Los tres en bicicleta. ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mira, un caballo! ¡Un caballo! Guido, ¿quieres hacer el favor de parar con el timbre? Me atacan los nervios. No soy yo, es Josué. ¡No, es papá! ¡Basta, quiero bajar! Por las calles hay vehículos militares alemanes. La estatua de la plaza está protegida por sacos terreros. Ya hemos llegado. Hasta la tarde. ¡Adiós! ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, Dora, adiós! ¡Venga, papá, dale! ¡Vamos allá! ¡Una, dos y tres! Una patrulla alemana cruza la plaza. Lo compramos para mamá. ¿Cuánto vale? 15 liras. Eh, 15 liras, pero me parece que es falso, es como tu tanque. Vamos, vamos, venga, vámonos, Josué. Prohibida la entrada a los judíos y a los perros. Vámonos, Josué, vámonos. ¿Por qué los judíos y los perros no pueden entrar, papá? A ellos los judíos y los perros no les gustan, porque cada uno hace lo que quiere, Josué. Ahí hay otra tienda, una ferretería, y ahí, por ejemplo, no dejan entrar a los españoles ni a los caballos. Y allí hay una farmacia, ¿no? Pues ayer estaba con un amigo, un chino que tiene un canguro. Les dije, ¿se puede entrar? Dicen, no, aquí a los chinos y a los canguros no los queremos. Eh, les cae mal, ¿qué quieres que te diga? Pero nosotros dejamos entrar a todo el mundo en la librería. No, mañana mismo también pondremos un cártel. A ver, dime algo que te caiga mal. Las arañas, ¿y a ti? A mí, los visigodos. A partir de mañana vamos a poner, prohibida la entrada a las arañas y a los visigodos. Me tienen fritos los visigodos. Se acabó. Josué dibuja en la librería de Guido. Entra un individuo vestido de negro. Buenos días. Hola, todo a mitad de precio, ¿eh? ¿Guido Arefiche? Soy yo. Diga, debe venir conmigo a la prefectura. Otra vez. Ya he estado. Vamos. ¿Pero para qué? Otro policía afuera apaga una colilla en el escaparate. ¿El señor va con usted? Sí, vamos. Muy bien. Yo también voy, papá. No, no. Quédate ahí, quédate ahí. Vamos a estar poco rato, ¿no? Poquísimo. ¿Lo ves? Adiós. Josué, trata bien a los clientes, ¿eh? Hazme el favor. Adiós. Vuelvo enseguida. Buenos días. Guido se aleja entre los dos hombres. Josué corre a la puerta. Guido mira hacia atrás y desfila como un payaso. Josué sonríe. Josué está recogiendo unos libros del suelo cuando la madre de Dora aparece por la puerta. Buenos días. Buenos días. El niño se sienta tras el mostrador. La mujer echa un vistazo por la pequeña tienda. Se acerca a Josué. Me llevo este. Son cinco liras. No. Aquí pone diez liras. Está todo a mitad de precio. Esto, dáselo a tu mamá y le dices que es de parte de la abuela. Yo a mi abuela no la conozco, no la he visto nunca. ¿Y te gustaría conocerla? Sí. Mañana la conocerás. ¿Mañana? Sí, porque mañana es tu cumpleaños. La abuela irá y te llevará un regalo. ¿Me traerá un tanque nuevo? No. Una sorpresa. Dale la carta a mamá. Adiós, Josué. Te has dejado el cambio, abuela. La mujer se vuelve y sonríe. Gracias. ¿Cuándo vendrás? Dentro de una hora más o menos. Voy a pasar por casa del tío a ver si me da algún jarrón de flores para mañana. Adiós. Adiós. ¿Y qué te ha dicho la abuela? Que viene mañana. En el cierre pone tienda judía. ¿Y a él ahora? Ahora tienes que bañarte. No quiero bañarme. No, venga a bañarte. Me baño el viernes. Es verdad, se bañó el viernes. Y tú, cámbiate la camisa. ¿Yo? Si me la cambié el jueves. No os dejéis las flores, ¿eh? No, están ahí fuera, ya las corté. Voy a buscarlas. Voy contigo, papá. No, tú tienes que bañarte, si no el agua se va a enfriar, cabezota. No quiero, no quiero y no quiero. Espabila, tengo que ir a buscar a la abuela. Josué se esconde dentro de un armarito. Dora, ¿dónde pongo las flores? Déjalas por ahí, que ahora voy. Muy bien. Las deja sobre el armarito. Guido oye el hipo y abre la puerta. Shhh, ya me baño el viernes. Guido cierra. Josué. Josué. ¿Sabes dónde está Josué? No lo sé, por ahí, digo yo. Oye, dime, ¿aquello lo arreglarás tú? ¿Cómo quieres? Y las flores, déjame verlas, parecen muy bonitas. Son preciosas, ahora mismo las... ¿Quieres ver las flores? Sí. Ahora les pido que vengan. El armarito se mueve. Flores, venid, mesita, ven, ven, mesita. Schopenhauer, la voluntad, quiero que venga la mesita. Ven, mesita. ¡Basta, mesita! Esta mesita me parece estar muy sucia. El niño sale. ¡Buenos días, princesa! Más tarde, Dora y su madre llegan a la casa. ¿Y ya sabe leer y escribir? Hace ya más de un año. Has sido muy buena madre. Ya hemos llegado. Te ayudaré a bajar, mamá. No, no, ya bajó sola. La puerta está abierta. Dentro, todo está por los suelos. Dora, ¿qué pasa? Dora retrocede. Un camión militar alemán recorre la campiña. En el interior están Guido, su tío, Josué y otra gente. Todos con caras de preocupación y miedo. Una niña lleva un gatito en su regazo. ¿Hemos llegado ya? No, es un paso a nivel. Ven aquí. Papá, ¿me dices ahora dónde vamos? ¿Cómo que dónde vamos? Pues mira, vamos... Me lo has preguntado mil veces. Vamos a... ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo se llama? Vamos a... ¿A dónde vamos? A ver, ¿no sabes qué día es hoy? Hoy es, hoy es tu cumpleaños, Josué. Me habías dicho que querías hacer un bonito viaje, ¿no? Ya está. Me ha costado dos meses organizarlo todo, no creas. ¿Sabes dónde vamos? Vamos a... No te lo puedo decir. Se lo prometí a mamá. Me ha dicho, no se lo digas. Ya sabes cómo es mamá. Luego se enfada, ¿eh? Ay, qué risa. Mi padre organizó algo parecido cuando yo era pequeño. Fue genial. Te lo aseguro, fue... Fue divertidísimo. No, 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 no me tires de la lengua, no insistas. Quiero que lo veas tú mismo. Es una cosa, es una sorpresa, de verdad, que me muero de risa. Tengo sueño, papá. Duerme, duerme. El niño se duerme. Tío, pero ¿dónde vamos? ¿Dónde nos llevan? En un coche Dora se acerca a la estación de ferrocarril, que está atestada de soldados alemanes. Gran cantidad de gente sube a unos vagones de ganado. ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¿Pero qué hora es? Oye, partimos según el horario previsto, ¿eh? Qué organización, ¿eh? ¡Hala! ¿No ha sido en un tren, verdad, Josué? No, es bonito. ¡Es fantástico! Ya lo verás. Dentro es todo de madera, sin asientos, todos de pie. No hay asientos. ¿Asientos? ¿En un tren? Ya se nota que nunca has subido a uno, ¿no? Todo el mundo va de pie, todos juntos. No, hombre, no. ¿Has visto qué cola hay? Mira, he podido coger los últimos billetes de milagro. ¡Vamos, vamos, vamos, tío! No quiero que digan que llegamos demasiado tarde, que ya está lleno y que volvamos a casa. ¡Un momento! Que tenemos reserva. Quietos, guardándonos un sitio, ¿eh? ¡Mira cuánta gente! ¡Venga, arriba, Josué! ¡Ya está! Tenemos una reserva, ¿eh? Un soldado empuja violentamente a Guido. ¡Gracias! ¡Vámonos! Dora y un oficial. Diga, señora. Ha... ha habido un error. ¿Qué error? ¿Quién es? Mi marido y mi hijo están en ese tren. ¿Cómo se llama su marido? Orefiche Guido. Orefiche Guido. También están Orefiche Josué y Orefiche Eliseo en ese tren. No hay ningún error. ¿Dónde está el error? Pues yo también quiero ir en ese tren. Todo a punto. Pues que salga el tren. ¡Adelante, que salga el tren! Vuelva a casa, señora. Váyase. Quiero ir en ese tren. El oficial se lo piensa. Le pido ir en ese tren. Manda parar el tren. Mira a Dora. La mujer está decidida. Sale al andén. Tras una rejilla del vagón. ¡Miras, mamá! Dora. Han parado el tren para que suba, mamá. Dora se dirige al tren. La ayudan a subirse a un vagón. El oficial alemán da la orden de salida. El tren arranca y se aleja. El tren hace lentamente su entrada en un gran patio desierto. Es de noche. Unos proyectores barren las paredes de unos siniestros edificios. La máquina para frente a unos topes. Ya de día, un oficial mira desde una ventana tomando café. Los prisioneros bajan de los vagones. Baja Eliseo, seguido por Guido, que lleva al niño en brazos. Guido entrega a Josué a su tío y corre en busca de Dora. Sube a varios vagones. Por fin la ve alejándose en una columna de prisioneros. ¡Dora! ¡Dora! ¡Dora se aleja! Guido vuelve a su fila de presos. Aquí estoy. Está cansado. Hola Josué. ¿Has visto? ¿Estás contento? ¿Has visto qué sitio? ¿Estás cansado? No me ha gustado el tren. A mí tampoco me ha gustado. Para volver cogeremos el autobús, ¿eh? ¡Eh! Nosotros al volver cogeremos el autobús. ¡Con asientos! ¡Con asientos! Ya se le ha hecho. Será mejor. Sí, estoy de acuerdo. ¿Has visto? Todo está organizado, ¿eh? ¿Has visto qué montón de gente? Fuera hay gente que hace cola para entrar. El que puede se cuela. Aquí quieren entrar todos. Me lo dirás, papá. ¿Qué juego es? Muy bien. ¿Cómo que qué juego es? Pues es el juego de... Juego... Juego... De la... Nosotros somos... Somos concursantes, ¿no? ¿Comprendes? Está todo organizado. Verás... Verás, estamos los hombres aquí, las mujeres allí... Y después están los soldados, que son los que van el horario. Es un juego difícil, no es nada fácil. Y aquí, si uno se equivoca, lo mandan inmediatamente a casa. Enseguida. O sea que hay que estar atento, ¿eh, Josué? Pero si ganamos, nos llevamos el primer premio. ¿Y me dices qué premio es? El primer premio, te lo he dicho. Es un carro blindado. Pero yo ya tengo un carro blindado. No, un carro blindado, de verdad. Nuevo, nuevo. De verdad, no. Sí, señor, no te lo quería decir. Un oficial separa a los más viejos. Tú, 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 el malaje haces. ¿Dónde va el tío? Con el otro equipo, está todo organizado. Adiós, tío. Adiós. Un carro blindado. Guido y Josué entran en un barracón con literas contra las paredes. Unos espectrales presos con uniformes a rayas les miran en silencio. ¿Qué te había dicho, Josué? Es fantástico, ¿eh? Qué lugar, ¿eh? Corre, corre, vamos, vamos. Si no nos quitarán el sitio, tenemos una reserva, ¿eh? Dos literas. Con permiso. Con permiso. Aquí. A ver, ¿dónde? Aquí. ¿Lo ves? Aquí están. Dormiremos bien aquí juntos, ¿eh? Josué. Papá, esto es feísimo y huele mal. Quiero ir con mamá. Sí, ya iremos, sí. Tengo hambre. ¿Qué comeremos? Y esos hombres son malos, gritan mucho. Claro, gritan porque el premio es grande. Un tanque nuevo lo quiere todo el mundo. Tienen que ser duros, ¿eh? Puedo ir a ver a mamá. ¿Cuándo acabe el juego? ¿Y cuándo se acabará? Debemos ganar mil puntos. Quien gane mil puntos, gana el carro blindado nuevo. No me lo creo. No nos van a dar la merienda. ¿La merienda? La merienda solo hay que pedirla. Aquí son todos amigos nuestros. Mira quién está aquí. Es Bartolomeo. Bartolomeo, te quiero preguntar una cosa. Perdona. ¿Ya ha pasado el chico que trae el pan y la mermelada? Sonríe. Vaya, hombre, hemos llegado tarde por un segundo. Qué lástima, pero vuelve a pasar otro, ¿no? Para un segundo turno y traerá de todo, ¿eh? Bueno, pasará. Entran tres soldados. ¿Qué ha dicho? Busca a alguien que hable alemán. Explica las reglas del campo. Guido levanta la mano. ¿Sabes alemán? No. El alemán hace un gesto para que Guido se coloque a su lado. Todo el día, hermanos, yo lo digo solo una vez. Empieza el juego. Quien no haya llegado, ya no juega. ¿Veis solo por un solo grado en este lugar transportado? Se precisan mil puntos. El primer clasificado ganará un carro blindado nuevo. Para trabajar. ¡Mena suerte! Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Para el último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno, aquí, en la espalda. ¿Veis solo por un solo grado en el que dirá Asno? Si no hay miedo, pierde puntos. Tres reglas que no se olviden. Es, erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem befehl ohne fragen. Drittens, jeder versuch eines aufstandes wird mit dem Tod durch Erringen bestraft. ¿Ist das klar? En tres casos se pierden todos los puntos. Los pierden, uno, los que empiezan a llorar. Dos, los que quieren ver a su mamá. Tres, los que tienen hambre y piden la merienda. ¡Nodo de eso! Es muy fácil perder puntos porque hay hambre. Yo mismo ayer perdí cuarenta puntos porque no pude aguantar y pedí un panecillo con mermelada. Groz und kalt ist alles. De albaricoque. Und noch etwas. Y él, de fresa. Bei diesem Pfiff. Alles raus auf den hof, aber schnell. Eh, nada de chucherías, porque no os vamos a dar. Nos las comemos todas nosotros. Antreten in zwei a halb. Yo ayer me comí veinte. Schwein. Me duele la barriga. Jeden morgen. Pero estaban buenas. Isabel. Os lo aseguro. So, das wollte ich noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die dimension des lagers leicht begreifen. Perdonad que me vayen seguida, pero estamos jugando al escondite. Me voy corriendo o me tocará parar. Los alemanes se marchan. Guido vuelve con sus compañeros que le miran anonadados. Josué se lo ha pasado en grande. Perdona, pero... No, 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 no me pidáis nada a mí. Preguntad a Bartolomeo, él os lo dirá todo y después me explicáis a mí lo que ha dicho, ¿eh? Mil puntos. Ya te lo he dicho, será divertido. No se ha puesto locos. Esto debe de pesar 100 kilos. Y aquí estamos a 3.000 grados. Vitorino, no puedo más. Vitorino. ¿En el primero? ¿Por qué? ¿Tendremos que llevar más? Claro, hasta la noche. ¿Qué dices? Bartolomeo. ¿Qué te pasa? ¿Dónde te llevan? A la enfermería. He hecho daño en el brazo. Sí, Blan, basta. Madre mía, aquí moriremos, Vitorino. Ya no puedo más. Lo dejo en el suelo. Les diré que no puedo más. ¿Qué me pueden hacer? Te matarán. ¿Eh? Te matarán. Guido acarrea un yunque. ¿Dónde hay que llevarlo? Ahí. Por Dios, pecito. No voy a llegar. ¡No voy a llegar! Con uniforme de preso, entra en una fundición. Vitorino, aquí estamos a 10.000 grados. Al finalizar su jornada, los presos vuelven al barracón. Josué les espera solo, sentado en su litera. Josué se preocupa. Su padre no llega. Por fin aparece desencajado. El niño se le sube encima y él se tambalea hasta la litera. ¿Qué te parece? ¿Has visto? Bonito, ¿eh? Híjate. Ya estamos inscritos. Cuando he llegado allí para inscribirnos, Josué, había un árbitro que me ha dicho No, usted y su hijo no se pueden inscribir. No, 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 han pagado la cuota. Menudo susto me ha dado. Me ha dicho, se tienen que marchar a casa. Le digo, no, a casa te vas tú. Josué y yo estamos inscritos. ¿Te burlas de mí? Dame el número. Y al final me lo ha dado. Mira qué bonito, ¿eh? Por seguridad, les dije que también me lo pusieran aquí. Tatuado. ¿Has visto dónde te lleva tu papá, Josué? Qué bonito sitio te he llevado. Oye, ¿has jugado con los demás niños hoy? Sí, pero los niños no se saben las reglas. Me han dicho que no es verdad que se gana un carro blindado. No saben que se deben ganar puntos. ¿Y te has dejado engañar? Son listos como el hambre. Lo que quieren es ganarlo ellos. ¿Cómo no se va a ganar un tanque? No te dejes engañar, ¿eh? ¿Y cuántos puntos hemos ganado hoy? Hoy, yo 50. Bueno, vaya, 48. Me han quitado dos puntos porque me he tropezado mientras jugaba al pilla-pilla. Me he tropezado. Vaya, ha sido, ha sido. Para morirse de risa. Cómo me he divertido. Me muero de ganas de volver a empezar mañana. Al pilla-pilla, al pañuelo, al corro y a tantos juegos que ya ni me acuerdo. Les he dicho. ¿Os habéis vuelto locos? Basta. Estoy agotado. Oye, ¿has comido algo? Sí, pero no he pedido la merienda. ¡Bravo! Si no lo has pedido, has ganado 12 puntos tú solo. 48 yo y 12 tú. ¡60! Con 60 puntos hemos ganado ya este pedazo de pan sin mermelada, Josué. Mira, toma, come. Qué bien. ¿Son muchos 60 puntos? Madre mía, pues claro. 60 puntos son muchos, son muchísimos. Entra Bartolomeo. Ah, mira, bien, bien. Bartolomeo, ¿cómo te ha ido? Si llegas al peor, me han dado 20 puntos. Señala su herida. A nosotros nos han dado más. Chst, no se lo digas. Vamos ganando. ¡Fuera! ¡Fuera! Unas prisioneras salen de su barracón. ¡Alto! ¡Ya os lo he dicho! ¡Las viejas y los niños no! ¡Dentro! ¡Vosotras no trabajáis! ¡Andando vosotras! ¡Andando! ¡Los! ¡Vamos, no os paréis! ¡Venga, bajad! ¡Bajad! ¡Los! ¡Andando! Esa es nueva. Ha aprendido rápido. La de arriba, la que nos ha hecho salir. Cuando llegó parecía buena. Y es la peor de todas. Por lo menos no envía a las viejas y a los niños. ¡Vamos a trabajar! ¡Me han sacado tantos yunques! ¡Papá, papá! ¡Jusue! ¿Qué haces aquí? ¡Aquí no puedes estar! ¡Vete, vete! ¡Que no te vean! ¡Vamos, vete! ¿Por qué no estás con nosotros, pequeños? Porque he oído que llevan a los niños para que se duchen y yo no quiero ir. ¡Ve a ducharte! ¡No! ¡Sí! ¡No quiero ir! ¡Sí! ¡Ve a ducharte, te digo! ¿Aquí qué hacéis, papá? ¡Estamos! ¡Estamos haciendo el... ¡Esto! ¡El carro blindado! ¡Construyendo el carro blindado! ¡Todavía estamos con las ruedas! ¡Vamos retrasados, pero nos divertimos! ¡No puedes estar aquí! ¡Ve a ducharte, va! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir y no quiero ir! ¡Covezota! ¡Se lo diré a mamá! ¡Si has perdido 10 puntos! ¡Escóndete ahí! ¡Y cuando haya acabado volveremos juntos! ¡Pero que no te vean, eh! ¡Qué divertido! Josué finge marcharse, pero se esconde. Los hombres mayores entran en un vestuario. ¡Todo! ¡Quitároslo todo y colgadlo ahí! ¡Vamos, bajo la ducha! Eliseo es uno de ellos. ¡Adelante! Y no olvidéis el número de vuestra ropa. ¡Frau en un kinder-gen, sudan en un stand-end-duschen! ¡Las mujeres y los niños no han sido bajo la ducha! ¡Se ha hecho daño, señora! La oficial alemana que ha tropezado delante de Eliseo le mira con desprecio y sigue de largo. Gracias, Bartolomero. Josué, a partir de ahora tienes que estar escondido todo el día. Si te ven, se acabó. ¡Nos descalifican! ¿Qué tengo que hacer? Nada, solo estar... Pintorino, ayúdame. Tienes que estar escondido todo el día. ¿Lo has entendido? No te tiene que ver nadie, sobre todo los súper, súper malos que gritan sin cesar. Acuérdate, ¿eh? Escóndete, que no te vean. Este es el momento más difícil, Josué. Pero, si esto sale bien, el tanque es nuestro. Ganaremos 120 puntos al día. Te llevaré conmigo y te esconderé yo. No te preocupes. Tú has desaparecido. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te conoce? Yo jamás te he visto. Nunca jamás. ¿Comprendido? ¿Josué? Josué aparece tras una litera. ¡Ah! ¡Te he visto! ¡Bravo! ¡Bravo! En el vestuario que está junto a las duchas y bajo una chimenea que humea constantemente, Dora y otras prisioneras clasifican un gran montón de ropa. El gatito de la niña prisionera aparece entre las ropas. ¡Actor, actor! Los altavoces del campo. Un grupo de prisioneros camina lentamente con su herramienta a cuestas. Guido lleva una carretilla parcialmente cubierta por unos trapos. Debajo de ellos se escucha el hipo. Un soldado sale de una oficina. La puerta queda abierta. El local parece desierto. Guido se para, ve un sistema de amplificadores sobre una mesa y decide entrar. ¿Hay alguien? ¿Molesto? ¿Vite? ¿Vite? ¡Josué! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Ven como un rayo! ¡Ven! Josué salta de la carretilla y entra en la oficina. Guido manipula el micrófono. ¡Buenos días, princesa! ¡He soñado toda la noche contigo! Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Y ahora... ¡Mamá! Papá me lleva en carretilla, pero lo hace fatal. Me hace morir de risa. Vamos los primeros. ¿Cuántos puntos tenemos hoy, papá? ¡Corren! ¡Vamos! ¡Que vienen los buenos que gritan! ¡Vámonos! ¿Dónde? Aquí, aquí. Ven, corre, ven. ¡Deprisa! Dora escucha todo por los altavoces. ¡Vean! ¡Estas! ¡Esta y yo te explotan! ¡Vamos a ver! ¡Ya tengo que llevar esta carretilla a la policía! Papá, ¿se han secado? Sí, se han secado. Toma, vístete. Unos presos entran en el barracón. Josué está vistiéndose en su litera. Oye, ¿pero qué? ¿Y Vitorino? ¿Y Alfonso? ¿Y los demás? No lo han soportado. Entra una militar. Ordena que todos salgan. Josué se esconde en su litera. Un médico militar pasa revista a una fila de prisioneros con el torso desnudo. Llega frente a Guido, que reconoce al doctor Lessinger. Este observa un ojo de Guido y sigue de largo. Si dices mi nombre, desaparezco. El silencio. El doctor reacciona. El gran hotel. Guido. ¡Frank! El oficial se acerca al doctor. ¿Cómo vas? En el barracón. Guido. Menos mal, me temía lo peor. ¿Qué te ha ocurrido? Están medio locos. Están medio locos, Bartolomeo. El médico que nos visita, el capitán, es amigo mío. Lo conocí cuando era camarero en el gran hotel. Ahora me han dicho que hacen una cena con todos los oficiales y sus mujeres y me han pedido que haga de camarero en esa cena. Quizá me quiere ayudar, quizá nos puede sacar de aquí, nunca se sabe. ¡Eh, Josué! El niño no está en su litera. ¡Eh, Josué! Oye, ¿no has visto a Josué? ¿Cómo que no? ¡Josué! ¡Josué! Debajo de las literas. ¡Josué! ¿Qué haces? ¿Sal de ahí? No. ¿Te digo que salgas? No. Vamos, ven, hombre. Ven con papá. Ven aquí. Mira, te has puesto perdido, hijo mío. Ahora cuando... ¿Dónde has estado? Eh, he estado... Ya te lo he dicho, tenía que terminar una partida de bridge con... Con nosotros hacen jabón y botones. ¿Pero qué dices? Y nos queman a todos en un horno. ¿Quién te ha dicho eso? Un hombre que lloraba me ha dicho que con nosotros hacen botones y jabón. Josué, te has dejado engañar. ¡Te han engañado otra vez! Pero, hombre, pensaba que eras un chico muy, muy listo e inteligente. ¿Botones y jabón con las personas? Pero eso sería el colmo de los colmos, hombre. ¿Eh? ¿Te lo has creído? Imagínate, mañana por la mañana me lavo las manos con Bartolomeo, ¿eh? Bien enjabonado. Y después me abrocho con Francesco. Me caches. Mira, se me ha caído, Giorgio. ¿Cómo va a ser esto una persona? Venga, te han tomado el pelo, hombre, y te lo has creído. Botones y jabón. ¿Y qué más te han dicho? Que nos queman en el horno. Nos queman en el horno. ¿Qué nos queman? Te han engañado. Pero, hombre, es que te lo cuelan todo. Pero, hijo, los hornos de leña ya los conozco, pero los hornos de hombres... Jamás los he visto, ¿eh? Dice uno, me falta leña. Pues toma, ahí tienes a un abogado. ¡Pum! Ese abogado no quema bien, está demasiado verde. Mira qué humo hecha. Pero, hijo, Josué... Botones, jabón, que nos queman en el horno. A ver, vamos a hablar de cosas serias. Yo mañana tengo una carrera de sacos con los súper, súper malos. Basta, papá, quiero ir a casa. ¿Ahora? Sí, ahora. Pero ahora llueve, ¿no lo ves? Te pondrás a 40 de fiebre. No me importa, vamos. Pues bueno, si quieres que nos vayamos, nos vamos. Bueno, recojo las cosas y nos vamos, ¿eh? De acuerdo. ¿Nos podemos ir? Pues claro que sí, aquí no retienen a nadie por la fuerza, Josué. Sería el colmo. Eso sí que estaría bueno. Vamos, hacemos las maletas y nos vamos. Cojo las cosas y... Lástima porque íbamos primeros. Y el que se retira, lo eliminan. Bueno, el tanque se lo llevará algún otro niño. Pero si ya no hay más niños, estoy solo. ¿Que no hay más niños? Pues claro que sí, está repleto de niños. ¿Y dónde están? ¿Dónde van a estar? Están escondidos. No quieren que los encuentren. Esto es un juego serio. No entiendo nada de este juego. ¿Cuántos puntos tenemos? 687. Te lo he dicho mil veces, pero bueno. Vámonos, venga. Vamos primeros, pero si quieres irte, nos vamos. ¿Vamos primeros? Sí, vamos primeros, ya te lo he dicho. Por supuesto, pero aún así vamos a retirarnos. Ayer vi la clasificación, los primeros, pero da igual, los vamos y listos. Adiós, Bartolomeo. Josué y yo nos vamos, nos hemos cansado, sí, adiós. Ah, oye, el carro blindado, has visto que ya está terminado, ¿no? Antes de sacarlo, límpiale bien las bujías y dale el aire, porque si no se puede encallar el cañón con la ametralladora. Qué bonito ha quedado, ¿verdad? El cañón precioso. Bueno, y quita el tren de mano antes de salir, ¿eh? Venga, él y yo nos vamos, nos retiramos. Josué se quiere retirar. Podríamos volver a casa con el tanque dentro de poco, pero volveremos hoy en autobús. Da igual, ¿eh? Adiós, Josué y yo nos vamos. Adiós a todos, muchachos. Nosotros nos hemos cansado de estar aquí. Hasta otra. Vamos, Josué, venga, que se nos va a escapar el autobús. Adiós a todos, muchachos. Vamos. Guido sale, llueve. Josué, vamos. ¡Vamos! Está lloviendo y me subirá la fiebre a 40. Josué corre hacia el interior del barracón. Guido, aliviado, entra cerrando la puerta. A la parte alemana del complejo llega un coche. Baja una elegante señora, escoltada por un oficial, y se dirigen a un edificio. Niños alemanes juegan al escondite. Guido, con elegante uniforme de camarero, se dirige a cerrar la ventana. Algo atrae su atención y se asoma. Los niños alemanes corretean felices. En su litera, Josué golpea una cacerola. Entra Guido, Josué se esconde. ¡Josué! ¡Josué! ¡Soy yo! ¡Soy papá! ¡Te tengo que decir algo importante! ¡Ven, corre! ¡Ven! Se me ha escapado durante toda la mañana el muy bribón. Es verdad que hay un niño. Uno, por lo menos dos mil. Son como topos, se esconden por todas partes. Tiran el carro blindado a esos malditos. ¡Quieto, quieto! Espera. Se para tras una esquina, mira al otro lado. Creo que lo he visto. Debes estar cerca de aquí. Ven, asómate. Ya que si se ha escondido ahí dentro, yo te espero aquí. Ven, yo estaré aquí. Josué corre hacia un pequeño contenedor, lo abre. ¡Shh! ¡Marty, cruzó! ¡Yében, ich! Sí, papá, está ahí, está ahí. ¿Está ahí? ¿Cómo es? ¿Es Rubio? Sí. Pues entonces es él. Se llama Svanj. Hace tres semanas que está ahí dentro, ¿eh? Era el segundo clasificado. Lo hemos eliminado. Tarde o temprano encontraremos a los otros. ¿Cuántos hay? Un montón. Está repleto de niños. Están todos escondidos. ¡Alto, Kinder! Una institutriz militar llama a los niños. Salen de sus escondites y corren hacia un portal. ¡Kinder! ¡Papá, mira! ¡Oh, qué montón! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Eliminados, vamos! La mujer les ve. ¡Eh, Kleiner! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Has dicho a todos! ¡Qué cachis nos ha visto! Nos han eliminado. ¡No, no! Viene a buscarte a ti. ¿Eh? Ahora empieza el juego del silencio. ¿Comprendes? No tienes que decir ni una palabra. ¡Júralo! ¡Júralo! Lo juro. ¡Bravo! Oye, hablarán muy raro y no entenderás nada. Tú calladito. Si pasamos este, el primer premio es nuestro. Es la eliminatoria de los que van primeros. ¡El juego del silencio! ¡Ssh! Ni una palabra. ¿Lo has entendido? Ni una palabra. Ni una palabra. La mujer coge al niño de la mano. ¡Ganautos mucho, Stefan Allen! ¡Come yet! ¿Por qué estabas con el niño? Había ido al... ¡Eh! ¡Silencio! No quiero oír ni una palabra. ¿Entendido? Lo juro. La institutriz se lleva a Josué. El niño se vuelve, Guido le hace una mueca y Josué se marcha con la niñera. Guido es uno de los camareros del club donde los militares y sus familias se reúnen. Ve al doctor Lessinger sentado con otros oficiales. ¡H jeito! ¡Sincio! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú que es el barrio! ¡Tú que es el barrio! ¡Tú que es el barrio! ¡Tú que eres el barrio! Harto de los niños del cuarto de al lado, un oficial se levanta. ¡Claro ya, Peter y Gretel! ¡Estos量os! Los niños se transforman en angelitos Josué está sentado a una mesa merendando con los demás El doctor Lessinger lanza una mirada a Guido y deja caer la servilleta Guido se agacha, Lessinger también Tenemos que hablar Es muy importante ¿Dónde y cuándo? Te haré una señal después Guido se retira, el doctor disimula Guido y otro camarero sirven las mesas de los niños Gracias ¿Qué has dicho? Josué no puede contestar Guido ofrece un plato al alemán para distraerle, pero éste sale rápidamente del comedor Guido le sigue hasta la puerta Después vuelve al comedor La institutriz militar y el camarero van hacia el comedor No, gracias, gracias 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 Te he dicho que no hables con los niños Y es Es normal Y a Kleina ha dado la calle La mujer se marcha. En la sala de al lado, una señora se despide de Lessinger. El doctor se acerca a Guido. Guido le sirve una taza de café. Doctor, también está mi mujer. Otro oficial se acerca llevándose simpáticamente al doctor. Guido se dirige a la habitación de los niños. Se acurruca al lado de Josué. Despacio. Come despacio, Josué. Despacio o te hará daño. Somos los primeros. Quizá nos iremos muy pronto, Josué. ¿Eh? Sí. El juego va a acabar muy pronto. Ahora que vamos primeros, no te equivoques. No te equivoques. Despacio. Se marcha. En la otra sala, el doctor está sirviéndose una copa. Su mirada se cruza con la de Guido. Derrama la copa. Guido se le acerca para limpiar. Escucha, Guido. Presta atención. Soy muy gordo. Muy, muy feo. Soy de color amarillo. Si me preguntas dónde estoy, te respondo cua, cua, cua. Guido está boquiabierto. Y caminando hago, ¿pobo? ¿Quién soy yo? Dímelo. Un patito, ¿no? Guido asiente. Es un patito. La respuesta no es esa. Me la ha enviado un amigo mío veterinario de Viena. Y no le puedo enviar la mía hasta que no resuelva esta. He pensado el ornitorrinco. Pero no hace cua, cua, cua. El ornitorrinco hace... Eso hace el ornitorrinco. Te lo he traducido para que lo resuelvas. Entonces, ¿qué dices tú? Todo lleva al patito. Ayúdame, Guido. Por el amor de Dios, ayúdame. No consigo dormir. Soy muy gordo. Muy, muy feo. Y de color amarillo. Cua, cua, cua. Guido se va. ¡Tiene que ser un patito! Se asoma a la sala de los niños. Sonríe al ver a Josué dormido con la cabeza sobre la mesa. Se retira. En una habitación tranquila, el disco que hay en el gramófono ha terminado. Guido lo retira del plato. Pero otro disco llama su atención. Lo coloca en el plato. El patio está desierto, iluminado por potentes focos. Hay niebla y alambradas. La cámara se acerca lentamente a dos ventanas del edificio de enfrente. Es un dormitorio con muchas mujeres tumbadas en sus literas. Dora se levanta y anda lentamente hacia la ventana. La abre. Escucha embelesada. Guido sonríe. Dora se emociona. Guido espera en la oscuridad. ¡Josué! ¡Josué! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ven, ven! Tengo sueño. ¡Josué, ven aquí! Coge al niño en brazos y se interna en la niebla. ¿Dónde estamos ahora? Creo que me he equivocado de camino, Josué. Josué, muy bien. Duerme. Que tengas dulces sueños. Puede que todo esto sea un sueño. Vamos a soñar, Josué. Mañana mamá vendrá a despertarnos y nos preparará dos buenas tazas de café con leche con galletas. Primero comeremos. Y luego le haré el amor dos o tres veces. Si puedo. Desaparecen en la niebla. Guido se para. Sus ojos se abren horrorizados. Entre jirones de niebla ve una blanquecina montaña de huesos. Retrocede lentamente con los ojos llenos de terror. En el patio hay una inusual actividad de los alemanes. Guido, acostado con Josué en una litera, se despierta. Se dirige a una ventana donde otros presos están agolpados. Perdona, perdona. Bartolomeo. A esos dos oficiales por lo menos los han llamado veinte veces. Estoy seguro de que han desertado. ¿Has entendido a cómo has tenido alemán? No hace falta saber alemán, ¿no lo ves? Lo he reterminado y los que pueden se alargan. ¿Y aquel camión dónde va? Eso. Lo importante es no subir a ese camión. Se va lleno y vuelve vacío. ¿Comprendes a dónde va? ¿Y las mujeres? ¿Pero qué pasará? Tenemos que salir de este barracón. Si no, moriremos como ratas. No hay tiempo para hacer las maletas. Vamos. Hace horas que oigo ametralladoras y perros labrando. Tengo la impresión de que quieren limpiar esto. Mira, Bartolomeo, yo me voy, me voy. Nos veremos en vía de hecho. Nos haremos socios y abriremos una fábrica de yukas. Adiós, muchachos. Yo me voy. Guido y Josué corren a lo largo de una fachada. Con el niño en brazos cruza corriendo el patio. La noche les protege. Se paran tras una esquina. Josué, mira, mira. Mira qué enfadados están. Están furiosos. ¿Has visto? Te están buscando a ti. Todos esos te están buscando a ti. Eres el último, el que no han encontrado. Mira ahí. Están mirando hasta debajo de las piedras. ¿Lo has visto? Mañana por la mañana se termina el juego y dan el premio. Si no te encuentran esta noche, ganamos 60 puntos. ¿Cuántos puntos tenemos? Tenemos 940 puntos. ¿Más 60? Mil. ¿Primeros? Ganamos. Dios mío, cómo te buscan. Están rabiosos. No te equivoques esta noche, por favor. Métete ahí en la casita. Veloz como un rayo. No, ahí está Svans. ¿Quién? ¿Quién? Svans, el niño rubio, papá. Ah, ya. No, lo cogieron ayer. Lo cogieron y lo han eliminado. Ahora es más que seguro. Ahí no va a mirar nadie porque estaba Svans. Vamos, veloz como el rayo. Venga. Uno, dos, tres. Corre. Rápido, rápido. Ven aquí. Ven aquí. Dentro. Toma la manta por si tienes frío. Toma. Yo vuelvo enseguida, Josué. Adiós, vuelvo enseguida. Voy a intentar desquistarlos. Creo que lo he visto por ahí. Deja a Josué escondido en el pequeño contenedor y sale corriendo. Se dirige a la zona ocupada por las mujeres. Las están agrupando. No, no, no. No, no, no. Vuelve corriendo hacia el escondite de Josué. ¡Papá! Papá, me has dado un susto de muerte. Josué, dame la manta. ¿Tienes frío? No. Pues entonces dame el jersey también. Dame el jersey, lo pondré en un árbol y así los voy a despistar. ¿De acuerdo? Si vieras cómo te buscan y cómo gritan todos. ¿Dónde está Josué? ¿Dónde está Josué? Suéltan un montón de tacos porque están furiosísimos porque nadie te encuentra. Bueno, adiós. Volveré luego. Escúchame, Josué. Si yo tardara en venir, tú no te muevas. No salgas. Solo puedes salir. Escúchame bien. Debes salir solo cuando haya silencio absoluto y no veas a nadie. Va a estar bien seguro. Repítelo. No salgo hasta que no haya nadie. Muy bien, cabezota. Le besa. Adiós. Adiós. Escóndete. Se marcha. Se sube las perneras de los pantalones y se coloca la manta como si fuera una falda. Mira hacia los ladridos. Unos soldados hablan al lado del escondite de Josué. El perro está a punto de descubrirle. Sal de ahí. Fuera de ahí, Chucho. Fuera. Fuera, perro. Fuera, perro. Fuera. Fuera, Chucho. Fuera. Fuera, Chucho. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Fuera. Los soldados se alejan con el perro. Bravo, Ferruccio. Funciona. Se cubre la cabeza con el jersey de Josué como si fuera un pañuelo de mujer. ¡Más! ¡Quítate, chuchela! ¡Vamos, chuchuchela! Corre hacia el patio de mujeres. ¡Vamos! Ve cómo la suben a los camiones. Guido corre a mezclarse con ellas. ¡Dora! ¡Dora! ¡Hay alguna que se llame Dora! ¡Dora! ¡Dora! Desiste y corre hacia otro patio que parece desierto. El haz de un reflector casi le descubre. Cruza corriendo la parte a oscuras del patio. Se encarama las altas verjas de una ventana. El haz del proyector pasa justo por debajo de él. Salta al suelo y corre. Llega a un dormitorio. ¡Dora! ¡Dora! ¡Estás ahí! ¡Soy Guido! Sé que estáis escondidas. ¿Hay alguna que se llame Dora? El lugar parece desierto. Se marcha. Un camión cargado de mujeres está maniobrando. Guido se acerca. ¡Hay alguna que se llame Dora! ¡Una italiana! ¡Es mi mujer! ¡Dora! Sí, hay una que se llama Dora. ¡Dora! ¡Dora! ¡Soy yo! ¡Dora! ¿Quién eres? No, no, no eres tú. ¡Era otra Dora! Apenas salgáis, tiraos del camión. ¡Saltad del camión! ¡Saltad del camión! El camión se va. ¡Claro! Los militares que escoltan a las prisioneras ven a Guido. ¡Dora! Corre perseguido por el haz de un reflector. Un soldado corre tras él. El haz de un reflector recorre lentamente una fachada. Localiza la ventana con la reja donde Guido está encaramado. Le centra y le sigue hasta el suelo. Guido intenta levantarse, pero un soldado le apunta con su rifle. Va a disparar. Llega un oficial. ¡Adiós! ¿Qué haces? No, no. ¡Bienvenido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bienvenido! ¿Qué? El soldado se lleva a Guido. Intenta huir. ¡Adiós! ¡Adiós! Guido se fija en el pequeño contenedor donde está su hijo Josué. ¡Los! ¡Déna! Le mira. ¿Qué? ¿Qué? El niño también le ve. Guido le guiña un ojo y Josué le responde. Guido se aleja con movimientos de marioneta haciendo reír al niño. ¿Qué? 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 El soldado le empuja hacia una zona apartada y solitaria. Grotescamente disfrazado de mujer, Guido intenta todavía sonreír. ¡Nuestra en! Los dos hombres desaparecen tras una esquina. El soldado vuelve sobre sus pasos colocándose la metralleta al hombro. Es de día. El gran patio está casi vacío. Un coche con unos oficiales se dirige a la salida. Algunos soldados suben a un camión que arranca. Todo queda desierto excepto algunos enseres diseminados por el suelo. Unas volutas de humo se levantan. Unas volutas de humo se levantan perezosas. Poco a poco aparecen algunos supervivientes. Salen de los barracones de hombres y de mujeres. Arrastran los pies y algunos necesitan la ayuda de los compañeros para andar. Todos se dirigen lentamente hacia la salida. ¡Gracias! 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 Se abre la portezuela del contenedor donde Josué se esconde. El niño sale y mira a su alrededor. Camina hacia el centro del patio. Da vuelta sobre sí mismo, sin saber qué hacer. Tras una esquina aparece un carro de combate americano. Josué abre desmesuradamente los ojos. El carro se para a pocos metros del niño. Se abre la escotilla de la torreta y emerge un joven militar que se quita el casco. Josué sonríe. Josué niega con la cabeza. Josué corre hacia el carro. El militar ayuda al niño para que suba. Llegan más tropas americanas. En la torreta Josué lleva el casco del americano tapándole casi los ojos. El carro, que es parte de un convoy, recorre lentamente una carretera, cuyos arcenes están atestados de antiguos prisioneros en marcha. El niño y el soldado bromean. El niño y el soldado bromean. Josué se sobresalta. El militar manda parar el carro. Ayuda a Josué a bajar. Ese es el sacrificio que hizo mi padre. Josué. Aquel fue el regalo que tenía para mí. En brazos de su madre, el niño levanta sus puños victoriosos. Roberto Benini, Nicoleta Braski, Justino Durano, Sergio Bustrick, Lidia Alfonsi, Juliana Loyodice, Américo Fontani, Pietro de Silva, Francesco Guccio, Rafaela Leboroni, Giorgio Cantarini en el papel de Josué. Y con la participación de Marisa Paredes y Horst Buccol. Decorador Danilo Donati. Montaje Simona Paggi. Fotografía Tonino Delicoli. Música de Nicola Piovanni. Guión de Vincenzo Cherami y Roberto Benini. Productor ejecutivo Mario Cotone. Producida por Elda Ferri y Gianluigi Braski. Dirección de Roberto Benini. Guión de audiodescripción escrito por Antonio Vázquez sonorizado en los estudios de Aristia Producciones. Coordinado por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Música 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 Música